Ok, vamos a continuar con nuestras sesiones para aprender la herramienta de SOLIDWORKS. Y en esta ocasión nos toca aprender algo que se llama barrido o sweep en inglés. Barrido básico que te va a generar elementos a partir de dos cosas. Una es el croquis principal que va a ser nuestro troquel, nuestro molde para fabricar. Y número dos, el trayecto que va a seguir este molde. Entonces, igual que extrusión, podíamos obtener un cuadro y luego como empujarlo hacia un solo lado. Ahora podemos empujarlo, pero no solo a un lado, sino a través de cualquier curva que nosotros hagamos. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando hagamos aquí esta parte de cables, tubos. Ahorita vamos a trabajar con un clip, con unas llaves de tuercas. Entonces, hay muchos elementos que no se pueden hacer solamente extruyendo hacia un lado. Esta herramienta nos va a servir para hacer flexible esta parte de la extrusión. Igual que lo trabajamos con extrusión, extrusión corte, ir y revolucionar, y revolucionar un corte. Aquí también puedes tener trayecto y cortar el trayecto. Vamos a trabajar ahorita primero con un clip. Ahora las prácticas las vamos a poner de esta manera, en la que podamos ver primero de qué se trata la práctica. Aquí hay una pequeña explicación. Y después bajar a, les voy a poner de una vez la práctica aquí para que la puedan ver. Y ya nada más dentro del quiz, pues va a venir el material y la densidad del material que van a trabajar, ¿no? Tal vez después vayamos a modificar algunas medidas durante el trayecto, para que no todos tengan la misma pieza. Pero podría ser beneficioso esta vez, ahora que lo pongamos de esta manera. Que ya puedan tener este PDF para poder hacer las piezas y ya nada más meterse a contestar el clip. Entonces vamos a ver, esta pieza sería imposible de hacer mediante extrusión, porque es un tubo, es un tubo que se dobla. Entonces, esta forma caprichosa no se podría hacer sobre extrusión. Vamos a trabajarla de una manera mucho más fácil usando SolidWorks. Entonces vamos a irnos a SolidWorks, a crear una nueva pieza y vamos a tratar de trabajar ese modelo que tenemos. Entonces, vamos a ver. Primero, primero me dice que es un círculo, que tengo que hacer un círculo y ese círculo va a viajar a través de un trayecto. Entonces empezamos. Vamos a trazar nuestro círculo, utilizando otra vez un plano, un croquis dentro de ese plano. Y vamos a trazar primero un círculo. Utilizando la tecla S, puedo traerme las herramientas. Y voy a trazar un círculo aquí mero en medio. Le voy a poner también una acotación de un milímetro de diámetro que va a ser nuestro molde. A través de aquí vamos a obtener nuestro clip. Y después nos pide que hagamos un trayecto con ese clip. Lo que vamos a hacer es, vamos a girar, o sea, un plano perpendicular al que utilizamos. Y ahorita estamos trabajando en este, entonces un plano perpendicular sería ya sea este o este de aquí. Yo personalmente voy a usar este de vista lateral para que mi clip me quede de manera aplanada aquí en este plano. Entonces voy a terminar mi croquis este, salgo, ahí tengo ya uno de mis croquis, y después el segundo croquis lo voy a poner dentro de esta vista lateral. Entonces vista lateral, voy a colocar de frente, y voy a trazar el dibujo que me está pidiendo aquí. Entonces, importante que los dos se toquen. O sea, este croquis se tiene que tocar con el que sigue. Voy a trabajar el modelo. Si salgo de una recta y luego regreso al punto, me genera una curva. Esto me ayuda a ahorrar un poquito de tiempo. Salgo. Recuerden que la primera vez no es tan importante que sea perfecto. Después lo vamos a terminar corrigiendo. Entonces, creo que... No, todavía no me sale mal. Estoy bien. Y vuelvo a salir con una curva. Y termino aquí abajo. Vamos a... Vamos a trazar dimensiones. Aquí la primera me dice que estos son 16 milímetros. La curva que tengo aquí son 2 milímetros de radio. Esta de aquí me marca 24. Y después al final me dice que de este punto a este punto son 26. ¿Qué más tengo? Tengo este radio de aquí afuera que me dice que son 8. Este radio de aquí son 3. Y nada más hay que corregir ese radio que tenemos ahí. Y... Vamos a ver si... Podemos arreglar sin tener que borrarlo. A ver aquí. Vamos a regresar un poquito para que no se mueva. Y primero, primero voy a intentar arreglar ese radio que tengo. Esta tiene que ser tangente con esta. Y esta debería ser tangente también con esta. No. A ver qué tal. Ok. Aquí me falta horizontal. Y... Vamos a ver si se puede. Está con esta en tangente también. Y aquí lo que pasó es que se creó desde este punto. Entonces va a estar difícil... Va a estar difícil que automáticamente lo haga. Creo que la manera más simple es borrarlo. Y volver a trazar un arco. Voy a tocar el arco de 3 puntos. Tengo 1, 2, salgo hacia acá. Y después las tangencias. Aquí tengo una tangente. Y... Otra tangente. Después termino nada más colocando las radios que me faltaron. Entonces aquí hay un radio de 3. Este radio está muy, muy grande. Este... En el dibujo me dice que es un diámetro de 8. Y yo aquí tengo un radio. Entonces... Voy a hacerlo más pequeño. Y me falta el tamaño de esta. Que en mi dibujo dice que son 18. Ok. Entonces, lo importante de esto fue que tengamos dos croquis. El croquis de trayectoria, que es este. Y el croquis de molde, que es este de aquí. Los dos tienen que tocarse en algún punto. Con esto vamos a aceptar. Y ya tenemos nuestros dos croquis. Vamos a ir a las operaciones. Donde dice saliente, barrido. Y primero me dice... ¿Cuál es tu perfil? Entonces mi perfil va a ser el molde. Y después el croquis de trayecto. O ruta. Y trazo, toco el segundo croquis. Y ahí lo generó automáticamente. Con esto salgo. Y ya tengo mi primer objeto realizado. A través de la herramienta de barrido. Con esto queda. Ya nada más falta agregar el material. Y esta pieza está terminada. Y esta pieza está terminada. Y ya está.